Buenos días, buenos días. Manaya. Manaya, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? Buenos días. Bendecidos, ¿verdad? Bendecidos. ¡Se cae! Por favor, prendan sus cámaras, porque necesito verlos. La primera hora. Para tomar es lista. A ver, María José, Rodríguez, Plaza. Prenan sus cámaras. Bueno, los invito a la oración de la mañana. A ver si se carga, vamos. A ver, coronel, ¿se ve la pantalla, por favor? Dime. Sí, me dice que ve. Muy bien, gracias, mi niña. Entonces, vamos a empezar. Y antes de empezar también la oración, pues, hay que animarnos, ¿no? Entonces, a ver, yo les voy a dar una adivinanza y ahí entro a la oración, ¿no? Sal al campo por la noche, si me quieres conocer, soy señor de grandes ojos, cara seria y de gran saber. El búho, el búho, el búho, el búho, entonces, así de esta manera, pues, empezamos nuestra oración también, pues, con este ánimo que usted tiene que ponerle, pues, al día. Entonces, la oración de la mañana y septiembre, pues, este, es el mes de quién, a ver, septiembre es el mes de quién? De la madre Sara Alvarado. Muy bien, entonces, septiembre es el mes de la madre María Sara Alvarado. La destreza, por favor, cielo, léamela. Destreza, recordar y reflexionar sobre la vida y obra de la madre María Sara Alvarado. Muy bien. Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Las intenciones del día de hoy son, léame, por favor, Lima, la primera intención. Por las hermanas Amílicas, hijas de nuestra señora de Nazaret, para que ellos enviemos su vocación de religiosos a su congregación y les regale salud y fortaleza para seguir sirviendo a Dios. Muy bien. La segunda intención, léame la cruz, por favor. Por todas las familias, por sobrellevar con fortaleza la crisis sanitaria, social y económica. Y que a nadie le falte lo necesario para vivir. La tercera intención, léame, Flores, por favor. Léame. Para que pronto termine la pandemia de coronavirus y el mundo recupere la salud y el bienestar. Aquí al último vamos a dejar la canción para que la escuchen, ¿no? Vamos con la lectura. El tema 7. Tarita, modelo de seguimiento de Cristo. Entonces, me va a ayudar con la lectura. Ahora entendemos un poco en la vida, un poco en la vida de Sarita. Y descubramos un momento en donde ella era modelo para el seguimiento de Cristo. A ejemplo de nuestra Madre del Cielo María. Siga, siga. Se lo está escuchando. O sea, que tiene micrófono ahí. ¿Sí? A ver, vamos, siga, por favor. Sí. ¿Algún problema? A ver, casa, ayúdenos. Sarita comenzaba por dar el más elevado ejemplo en sus prácticas diarias. Su asistencia puntual a la Santa Misa, el rezo del Santo Rosario. Todo iniciaba y concluía de una manera ferviente y esas prácticas formaban hábitos en cuanto tenían la suerte de estar a su lado. Poco a poco, diversas personas, familiares, amigos, vecinos, fueron sintiéndose atraídos por ese imán maravilloso que los conducía hacia el... La niña Sarita se relacionaba parentalmente con su padre, con sus hermanos, con sus primas y sobrinas y con sus compañeros de colegio. Pero ellos no tuvieron lentes sobrenaturales para empobrir en Sarita indicios de su futura vocación. La vieron como todas las niñas de su edad, en que en verdad jamás ganó un castigo. Muy por el contrario, siempre se le demostraron desbordantes muestras de afecto por sus familiares, amiguitas y otros conocidos. Siga, Luis. Siga, no le escucho. Igual que el niño Jesús, te sigue obedeciendo a sus padres, José y María, en su mundo de vida en Nazaret, por amor y para agradar a Dios, su Padre del Cielo. Así Sarita, siendo obediente a sus padres, aquí en la tierra, iba siendo modelada y cultivando virtudes para gozar un día con su Padre del Cielo. Muy bien, entonces, ¿qué estamos viendo? ¿Qué estamos viendo? A ver, Ayapata, ¿qué hemos visto hoy día en el tema 7? Sí, mi hija, el tema anterior. No, el tema 7 es Sarita y su familia. ¿Qué decía de su familia? Era una niña normal, ¿verdad? Era una niña normal, ella jugaba, ella era una niña normal, pero nunca supieron, pues, sus padres qué cosa, que ella tenía esa devoción, pues, ¿no? Que ella iba a conseguir a Dios, y que ella iba a ser una mujer, pues, de Cristo, ¿no? Iba a llegar a ser una monjita, iba a seguir a Cristo, sus padres, ¿no? Estaba muy bien, ella jugaba como toda una niña normal, pues, ¿no? La familia, pues, tenía, ella era muy, tenía sus amiguitas, sus conocidos, ya, pero nunca, pues, se imaginaron, pues, que ella, en su futuro, pues, iba a ser una sierva, pues, de Dios. Entonces, seguimos, pues, con la oración, pues, que nos dejó Cristo, nuestro Señor, Padre Nuestro. Vamos, todos, por favor, conduzcala a Arroyo, a que todos participen, a ver. Aquí está. Padre Nuestro, estás en el cielo, santificado, sea tu nombre, venga desde tu reino, hágase su voluntad en la tierra como el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Adelante, los padres, la interintestación, y libranos de todo mal, amén. Guamá, Dios te salve María, condúzcalo. Guamá, a ver, todos, por favor. Dios te salve. Dios te salve María. Gloria al Padre, Gloria al Hijo, Gloria al Espíritu Santo, María José, por favor, ayúdennos para que la Virgen nos bendiga el día y todos los días de nuestra vida. Muy bien, María José, si puedes, Sagrada María. A ver. Muy bien, mi niño, que tenga la lluvia de bendiciones y que Dios te llene de bendiciones hoy y siempre, ¿no? Hoy y siempre, hoy día hemos visto la vida de la Madre María Sara con su familia, ¿no? Te cayó el miércoles. Ya, Ana, apaga tu micrófono. Le voy a tomar lista. Señor, toma mi vida nueva, antes de que la espera, desgaste años en mí. Esa es la lista de hoy, la lectora. Estoy dispuesta a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Acuña. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir. Arroyo. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría. Ayapata. Simplemente. Salve. Barco. Presente, mis. Acuña puso en el chal presente. Corazón. Ya, muy bien, gracias. Acuña puso en el chal presente. Necesite el ir, es grande vivir. Cruz. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría. Flores. Presente. Guamán. 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 Aquí estaba Guamán. Guamán. Guamán, ¿quién está? Malagón. Presente, mis. Martínez. Martínez. Montserrat. Montserrate. Presente, mis. Montserrate. Presente. Bien bajito. Montalbán. Presente. Alasio. Alasio. A mí le puso en el chal presente. Escribió para el chal presente. Eso. Presente, mis. Plaza. Presente. Rodríguez. Presente. Salazar. Presente. Sanguinés. Presente. Cinche. Presente. Villasís. Puso por el chat. Sí, le dijo por el chat. Sí, puso por el chat. Casa. Presente. Cariño. Presente. Presente. Presente, mis. Maldonado. Presente. Martínez. Luego, Martínez. Bueno, vamos a seguir. Antes de empezar, pues, alguien tiene otra adivinanza para darle mucho emoción, pues, a lo que va. Tengo una. Dice, adivina quién soy. Al ir, al ir parece que vengo y al venir es que me voy. A ver. Antes de empezar, con lengua y literatura. Les voy a repetir otra vez. Adivina quién yo soy. Al ir parece que vengo y al venir es que me voy. El cangrejo. Muy bien, el cangrejo. ¿Alguien tiene una adivinanza antes de empezar? Sí, yo creo. Dígame. Ya tengo una. A ver. A ver. A ver, diga, diga, a ver. A empezar. Soy roja por fuera. Soy blanca por dentro. Colgada de un arco. ¿Quién soy? Otra vez repítala porque no. A ver, otra vez repítala. Soy roja por fuera. Soy blanca por dentro. Colgada de un árbol. ¿Quién soy? A ver, ¿quién es? Al ir, al ir. Una manzana. Una manzana. Una manzana. Es un manzanero, te dice. ¿De verdad? Yo tengo una adivinanza. A ver, dígala antes de empezar, pues, con... Yo también tengo una. A ver, no. Dejamos las dos adivinanzas para... Antes de terminar. Yo, mi plan. Mi toca plan lector. Sí, nos toca plan lector, fuentes de información, ¿no? Sí, yo tengo una adivinanza. Ya, la mismo, este... A ver, dígamela antes de empezar, a ver. Vuelo de noche y duermo de día y nunca verás plumas. En el ala mía. En el ala mía. Otra vez repítela porque no se entendió muy bien. Vuelo de noche, duermo de día y nunca verás plumas en el ala mía. En el murciélago. En el murciélago. En el murciélago. Muy bien, ese sí es verdad. Sí, se notó bien el murciélago, ¿no? Entonces, vamos con fuentes de información. ¿Cuál es el tema de hoy? A ver, todos. En el ala mía. Otra vez, tengo tres alumnos. ¿Cuál es el tema de hoy? Otra vez, fuentes de información. Por favor, Malagón, este... La destreza, lea la destreza. Destreza. Autorregular la comprensión de textos mediante el uso de estrategias cognitivas de comprensión. Releer. Muy bien. Entonces, vamos al desarrollo, fuentes de información. Pero antes de eso, pues, ¿qué estábamos viendo en la clase pasada? A ver. ¿Quién me hace? Este... Estamos recordando. ¿Qué vimos? El día Zamora. A ver. ¡Ay, muy bien! Sobre el río, ¿no? Sobre los ríos era un poema, ¿no? Era un poema ya sobre un río, ¿no? El río Zamora. El río de mi niñez, ¿no? Donde el autor, pues, indicaba de que era... Se recordaba a su niñez todo lo que él había hecho y lo había colocado, pues, en un poema, ¿no? Entonces, ese fue nuestro tema anterior. Ahora nos toca la fuente de información. Vamos con la lectura. Lima, por favor, ¿me puede ayudar con la lectura? La revista es una publicación periodística. Semana, quincena, mensual, impresa digital que contiene información sobre temas específicos. Los temas abarcan todo tipo de intereses, arte, cine, geografía, deporte, salud, electrodomésticos, juguetes, jardinería, pesca, viajes, entre otros. En las páginas iniciales de una revista siempre hay un índice que contiene las secciones de artículos y el número de páginas. En las que se encuentran una sección es una parte de la revista que reúne artículos sobre un mismo tema. Por ejemplo, una sección de deportes incluirá artículos sobre fútbol, tenis, natación. Cuando trabajes sobre una investigación es probable que debas tener artículos de revistas especializadas. Se les sea especializadas porque se concentran en profundizar un solo tema de un área específica. La salud, la ingeniería, la construcción, la música, la economía, etc. Las revistas son documentos que los profesionales, investigadores y especialistas consultan en forma permanente. Pues les sirven de apoyo en su profesión. Algunos están en empresas, otros en formato digital y varias más están en el mismo formato. Bien, entonces estamos hablando de la fuente de información. No solamente, ¿qué más tenemos de una fuente de información? A ver, a ver, ¿quién más me puede decir? No solamente una revista. Ya, esa revista pues trae bastante información dentro de ella, pues no. Pero también tenemos otras fuentes de información. ¿Cuál serían? A ver. Los libros. El periódico. El periódico, ¿qué más? A ver. Los libros. Los libros. Ya. ¿Algo más? La fuente de información web. Eso, fuente de información. Ahora que estamos pues con el internet. Muy bien. Entonces, nos damos cuenta que en la fuente de información pues hay varios temas. ¿Cuáles serían esos temas que hay en una fuente de información? A ver, este.